Te recuerdo, gracias por la compañía. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por todos los mensajes que nos están llegando al 11, 58, 35, 87, 69. En un ratito vamos a seguir leyendo, pero ahora Victoria Casablan. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos hacia el living porque nos están esperando dos señoritas. Marian Vázquez y Rosias y Mino nos traen un recorrido por Broadway. Broadway en concierto. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Broadway en concierto. Qué bueno. Y no es la primera vez que lo hacen. No, es así. Somos una orquesta de más de 25, 30 músicos que estamos desde hace tiempo ya trabajando en repertorio exclusivamente de Broadway, que es un género maravilloso, apasionante, nos encanta. ¿Pero qué es género Broadway? A ver, el género es un género teatral, digamos. Combina el teatro con la música y dentro de la música diferentes géneros musicales. Entonces tenemos teatro combinado con jazz, combinado con disco, combinado, por ejemplo, Mamma Mía es teatro musical. Tachas temas de los musicales de Broadway. Exactamente. Que muchos clásicos que la gente los tiene, ¿viste? Ya los conocemos. Así no sabes exactamente. Además porque muchos de esos musicales o algunos de ellos se han hecho acá en Buenos Aires. Por supuesto. Y estaremos muy cerquita de la Avenida Corrientes, que es nuestro Broadway argentino. Así que nos vamos a divertir un montón con eso. Esto va a ser el sábado primero de junio. Este sábado, sí. Y el viernes 5 de julio. Exactamente. Tenemos algo para ver y compartir con nuestro público. Me encanta, vamos perfecto. Y el viernes 5 de julio. ¡Gracias! 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 Lo que estamos viendo son imágenes del show anterior porque el show de este año comienza este sábado primero de junio en el ND Ateneo a las 21 horas. ¿Y cuántos artistas en escena? Más de 30 tenemos entre cantantes y la orquesta. Sí, en la orquesta somos varios. La verdad que este año pudimos agrandar bastante, bueno, lo que serían los músicos. Entonces, bueno, cada vez somos más realmente. Tenemos, bueno, violines, tenemos metales, después tenemos teclados. Y, bueno, obviamente a los cantantes que, bueno, son los que... Es un lujo. Es un lujo y además es la única orquesta que interpreta temas de Broadway. Sí, exactamente. Estamos dedicados a eso porque nos apasiona muchísimo. Somos una cooperativa, somos muy apasionados del género y nos encanta. ¿Cómo surge el proyecto? Surge en pandemia, ¿no? Exactamente, surge en pandemia. Como tantos proyectos. Sí, porque estábamos aislados y todos los que somos artistas queremos comunicar todo eso que teníamos guardado por tanto tiempo. Y, obviamente, estuvimos ahí gestando y al final salieron estos conciertos que fue el año pasado y estuvieron su temporada, que fue muy exitosa. Gracias a Dios. Exacto, sí, comenzó, en realidad, siendo muy poquitos. Yo justo en ese momento tal vez no estaba con ellos y después empecé a tocar. Yo soy la tecladista. Y, bueno, nada, empezamos en el Empire, después empezamos en el Regina y, bueno, justamente ahora estamos en el NDTA. Y para una tecladista, ¿es común ese tipo de repertorio? No, no, encima yo toco los sintetizadores, entonces es muy raro leer partituras. Yo, obviamente, vengo estudiando, pero es realmente muy raro en general. Estoy en improvisación y acá es bueno leer y... Claro, nos podemos, tenés que seguir. Sí, sí, tenés que... Está hecho, digamos. Para que la gente lo interprete tenés que hacerlo como dice la partitura. Total. ¿Y fue fácil convencerlo a los compañeros de decir, vengan a este proyecto, súmense? Yo creo que sí, creo que todos nos tenemos un acercamiento a los musicales de una manera u otra. Hay películas, o sea, que el género se ha difundido mucho a través de películas, a través de Disney. Tenemos mucho repertorio de Disney que vienen en español. Así que para los chicos también va a ser una fiesta. ¿Cómo surgen? ¿Cómo hacen para elegir los temas? En general se encargan los directores justamente y el que arregla la música y, bueno, obviamente, el que se encarga de la apuesta. Pero sí, a ver, se busca temas que sean conocidos al público porque si no, la verdad que es como que vas ahí y decís, che, ¿qué onda esto? Sí, no son muy oscuros. Está el Fantasma de la Ópera, está Mamá Blanca, Disney, que todos... Tenemos un ensayo para ver de Aladín. Ay, sí, recién escuchábamos. A ver. No, no, no. Ahora digo, para una banda tocar música tan variada porque no te quedás nunca en un estilo. Exactamente. Es maravilloso. Es maravilloso, es un lujazo. Sí, es un entrenamiento. Es como que vas al gimnasio todos los días, pero es un poco así, ¿viste? ¿Y cuánto tiempo, si es que se puede poner en números, pero cuántas horas de ensayo? Hay mucho, sí, mucho trabajo. O sea, a ver, siendo instrumentista hay mucho trabajo individual que estás en tu casa sentado todo el día practicando y después llegás y ensayás, no sé, tres horas serán que ensayamos. Es un trabajo muy colaborativo, como ensamblar, también los cantantes, las voces, las armonías son muy importantes. ¿Cuál es tu rol en la banda? Soy cantante, sí. Una de las cantantes que este año me incorporo a estos conciertos hermosos. Y bueno, me encanta. Queremos ver cómo canta. Ay, quieren ver cómo canta. Mira, ahora la tenemos. Sé solo entre la gente Todos quieren escapar de mí Soy la fuerza y el duende Entre el miedo y la fuerza y el duende Llega, llena, 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 llena. Y me espiérselo ¡Qué fuiste impresionante! ¿De dónde es esto? Impresionante. Esto es un espectáculo sinfónico que fue en 2021 por Latin Box Machine, una orquesta y coro en su mayoría venezolana. Soy venezolana y, bueno, formamos esta gran organización. ¿Eso acá o allá? Acá. Fue en el Movistar Arena, hablando de los premios. ¿Vos te pensás que solamente Lali o Nick? Bueno, el Movistar en la cenita también, por favor. Qué hermosa. Esos somos Esteban y yo. Esteban también va a estar como parte de este concierto, así que es un lujo contar con cantantes y artistas tan talentosos. ¿Y ya empezaste a cantar desde tu Venezuela natal? Sí, por supuesto. Tengo la suerte de ser de una familia de músicos y de cantantes, así que tengo cantando toda mi vida. Literalmente, mis papás se conocieron en un coro, así que soy fruto de la música. Así que no me quedaba otra sino cantar. El fruto de la música es una frase hermosa. Literalmente. Literalmente. No, no, literal. Así que bueno, sí, empecé como cantante lírico y después la ópera y el teatro musical son hermanos, así que me encanta contar historias a través de la música. ¿Y cuándo llegaste acá a Buenos Aires? En 2018. Ya tengo seis años. ¿Y te gusta vivir acá? Me encanta. Por eso, precisamente por la movida artística, es una ciudad, Buenos Aires, también como Caracas. Soy de Caracas. Así que es igual una metrópolis grande, eso me encanta. Y también tiene el añadido de que es una oferta cultural muy grande, así que yo me siento en mi salsa, en mi ambiente. En el musical hay mucho. Bueno, lírico también, digo, todo eso que hacías allá, acá está, ¿no? Sí, vine a estudiar teatro musical, estudiar lírico también, así que feliz. Bueno, siempre hablamos en estos últimos años cómo ha crecido, mirá de qué manera el teatro musical, que gente de otros países se acercan también por la oferta que tiene, digamos. No solamente es Broadway o Londres o ahora mismo Madrid, que no tenía tanta cultura musical que se ha sumado. Y Argentina de a poco lo ha logrado. Y ahora no solamente musicales que vienen de afuera, sino propios. ¿Te costó viniendo de afuera, no sé, insertarte, empezar a relacionarte con gente que se dedicara a la música? ¿Cómo fue? Porque me imagino que debe ser, una cosa es vivir acá de toda la vida, empezar a estudiar en el otro, pero ¿cómo...? Yo creo que sí, es un periodo de adaptación, digamos, pero me inserté, digamos, en una escuela, estudié teatro musical ahí y uno de a poquito va audicionando, vas incorporando a proyectos pequeños y te van conociendo y te vas haciendo como una red. Bueno, proyectos pequeños, proyectos pequeños. Bueno, este no fue pequeño. Jesucristo es un benestar, mirá. No, 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 no. ¿Esto también fue acá? Sí, acá, en la avenida Corrientes, justo donde estamos ensayando en el templo metodista. Ahí hicimos una versión clásica de Jesucristo Superestrella, así que, súper. Ese es mi lado un poco más lírico, como pueden ver. Me encanta ser versátil en lo que hago, como que explorar nuevos géneros, y por eso el teatro musical es tan... ¿Y cuáles son? Quiero saber ahora cuáles son sus temas favoritos del repertorio actual del show. Bueno, yo soy parcializada, me encantan los míos. Los de Wicked, que es Defying Gravity, que a quien le gusta el teatro musical sabe cuál es. Estamos cantando también This Is Me, de la película El Gran Showman, que también fue un hitazo hace un par de años. Sí, esa es buena. Y Aladdín, a mí me gusta Aladdín. Después hacemos Bring Him Home, de Los Miserables. Esa también es muy linda. ¿Y hubo alguna que dijiste esto? ¿Cómo voy a hacer para tocarlo? Varias. Aladdín. La honestidad ante todo, sí. Aladdín es difícil, sobre todo si no sos un músico que está acostumbrado a tocar jazz, al principio tenés que meterle. Y qué más, y después hay algunas de Cats, porque hacemos varias de Cats, y Cats es un repertorio re difícil, así que... La Bella y la Bestia no es difícil para ustedes. También. Hacemos Gastón, ahora esa es nueva. Uh, Gastón, qué buena la de la Taberna. Sí, está buenísima, es súper teatral. Demón. Sí, por favor. Demón. Tal cual. Y los de Cats también. Sí, están buenos. Pero hay que... Bueno, pero el entrenamiento para el músico, me parece que es una gran oportunidad, que no se da siempre. No, es espectacular. Aparte, te obliga a estar con el instrumento, bueno, enfocado, ¿viste? Porque si no, uno también es vago, no se sigue. ¿Y en casa qué te dice? Pero pará, ¿qué estabas estudiando? ¿Vos qué estás haciendo? ¿O ya están acostumbrados? Ya están acostumbrados, sí, sí. No vengo de familia de músicos, pero ya están reacostumbrados. ¿Desde cuándo tocas? Y desde los 14 años yo canto y toco también el piano, entonces es como, bueno, ya no les queda otra. O sea, de chica dijiste, quiero estudiar. Sí, como que la vida te va llevando, me parece, a esos lugares. Yo había arrancado haciendo comedia musical y después con el tiempo, no sé, empecé a decir, che, me quiero grabar. Yo soy productora, entonces empecé a grabar mis canciones y bueno, después terminé acá, ¿no? ¿Por qué le hiciste el instrumento? ¿Por qué empezaste a tocar? Y por esta cuestión de tener una... Querías componer vosotros. Exacto, soy compositora, entonces quería componer y encima tener una independencia de lo que quería tocar, ¿viste? Y entonces arranqué ahí a componer mis canciones, tocar el piano, todo medio a la parte. Las veíamos muy atentas cuando estábamos hablando de los premios Gardel, mirando absolutamente todo. ¿Tienen alguna favorita, algún favorito? Artistas de ahora. Artistas de ahora, los que estuvimos escuchando recién. Dali, 100%, y luego Miranda, desde siempre. Como que en Venezuela... Ah, en Venezuela, Miranda. En Venezuela, re, MTV y todo eso, pasaba Miranda, así que me sabía todas las letras, estaba ahí cantando mientras daban la nota, porque sí, re, soy súper fan de ellos. Sí, es que estuvo muy de moda cuando, no sé, en los dos meses. Bueno, después del show de Broadway, pueden hacer uno de música pop. Pop de acá. Ustedes ya que tocan cualquier cosa. ¿Escuchamos un poco más? Escuchamos un poco más. Mira. En donde yo trabajo por ahora Se entran a peinar e historias contar Cada día ¿Quién hace qué y en dónde? En el salón local No me pagan lo que quiero ganar Pero ya está Yendo a trabajar Yo puedo escuchar A las turbinas Que al cielo se van Y recuerdo Tanto tiempo quedo atrás Y yo sé Entraré a JFK Y voy a bailar Una gran historia también María Latusa De resiliencia Nada te detiene No, para mí La vida te ha dado Algunos golpes seguramente Y es impresionante Lo que haces Gracias Te agradezco Sí, me gusta llevar Ese mensaje De integración De aceptación De todos los cuerpos De todas las formas Y pensamientos A través de mi arte Creo que ¿Cómo se conecta? Sí ¿Cómo se conecta? La vida Con el arte Con la escena Con la música ¿Cómo lo haces? Yo creo que El teatro Y el teatro musical Cuenta historias humanas ¿Por qué no? Una persona como yo Con discapacidad Puede ser Ese medio Para que esa historia Sea contada Y por qué no Los protagonistas De esas historias También pueden tener Mis condición Y la historia Va a ser exactamente La misma Y se va a enriquecer Desde otra manera ¿Sentís que estamos En un camino De integración? ¿O sentís que va Mejorando la sociedad En ese sentido? De acá También podemos pensar En afuera Porque también Digo ¿Por qué llega ¿Por qué estamos Haciendo un show De Broadway? Porque en la cultura popular Broadway Incluso personas que Quizás nunca estuvieron En Broadway Conocen esa música Entonces Digo ¿Cómo lo ves A nivel General? Yo creo que En general La sociedad Está dando pasos Pasos hacia La diversidad En general Creo que estamos Viendo mayor Diversidad de cuerpos Me encantaría Que hubiese Más Representación Por ejemplo En los medios Sobre todo En las publicidades Porque somos Como Iguales a todos Los demás Siempre hay un modelo Tal vez Sí, siempre hay un modelo Un prototipo Y capaz Eso no refleja La realidad De la sociedad Pero poco a poco Yo tengo esperanza Yo estoy muy optimista Con respecto a eso Claro, que lo que vemos En los medios En los escenarios Y todo sea más parecido A lo que vemos En la calle En algún punto Ese es un poco Mi mensaje Con mi arte Como mostrarme Y ser ejemplo De eso un poquito Si alguien se siente Inspirado a través De mi arte Pues yo Contentísima ¿Qué estábamos viendo Recién? Es un taller Sin fines de lucro Sobre una historia Muy hermosa De Broadway Que se llama In the Heights Uno de los personajes Es un barrio latino Y la historia De los personajes De ese barrio latino Que es muy apasionante También Qué lindo Bueno, gracias por venir ¿Cómo se preparan Para el show De esta semana? Ensayando a full No me digan Que después de acá Se van a ensayar No, mañana Es el ensayo general Pero ayer también Mañana ensayo general Ahí se define todo Ahí se define todo Ayer estuve ensayando También Así que a full Y hoy Bueno, felices de estar acá Gracias por recibirnos Y recordemos entonces Las fechas Sí El primero de junio Es decir, este sábado Y el cinco de julio En el N de Ateneo Exacto ¿Cómo se llamó las entradas? Eso, las entradas Por Plateanet Están disponibles ya Hay descuentos Ahí mismo en la página Así que Y ahí Ahí como ven En el Zócalo Está la dirección Para que lo sigan En Instagram ¿No? Para que puedan seguir La orquesta Sí A ver A Sigul and the Portband Pero ¿Cómo lo pronunciamos? Aseagul ¿Por qué tienen ese nombre? ¿Qué pregunta? Lo puso Bueno, justamente Nico Crespo El creador de la orquesta Que justamente En un taller Se inspiró en un poema No me acuerdo el autor Discúlpenme Ahí le fallé Y bueno Y decidió ponerle Básicamente es la orquesta De la Gaviota Bueno Genial Muchísimas gracias Gracias por estar acá con nosotros Gracias Y por supuesto Nos vamos a ir con ellas Al corte Ya venimos Gracias Gracias